... Padre Ramón, franciscano, aquí en este lugar tan particular, ¿cómo vive este momento de la Iglesia, esta visita del Papa a Tierra Santa? Bueno, de una gran esperanza. La venida del Papa Francisco ha sido un respiro de aire fresco en toda la cristiandad. Todos lo agradecemos muchísimo. Ahora bien, todos los papas han hecho lo suyo a lo largo de todo este final del siglo pasado y el siglo actual. Cada uno ha hecho su porción de ayuda a la Iglesia y sobre todo de una gran comprensión de las personas. Y la cosa ha ido increscendo. Y este increscendo nos ha llevado hasta el Papa Francisco, que ha sido un crescendo que reúne a todos los demás en una sola plegaria a este mundo y en este mundo. Y para usted que ha elegido a San Francisco como modelo, que el Papa lo haya elegido también, creo que también es una alegría enorme, ¿no? Es una alegría para toda la Iglesia, naturalmente para los franciscanos, en una magna alegría, porque todo sale del espíritu de San Francisco. Porque sabe muy bien usted que el Papa Francisco, cuando veía que los votos iban subiendo y estaban llegando 77, se emocionó de una forma extraordinaria. Y el cardenal que estaba a su lado, que era brasileño y franciscano, le abrazó y le dio palabras de esperanza. Las palabras más significativas fueron, no te olvides de los pobres. Y este mensaje le llegó hasta el espíritu del Papa. De Jorge Bergoglio. De Jorge Bergoglio, esta es la palabra. Y entonces optó porque se llamaría Francisco. Yo creo además, Padre, que también pensando en el Espíritu Santo, también empezó esto de que mi casa se derrumba, ve y reconstruyela, ¿no? Sí, un poco, esta acción. Eso que le dijo el Cristo en San Damián. San Damián, que se lo dijo a Francisco. Y Francisco pues se emocionó y empezó a construir una iglesia. No, no es esta la iglesia que hemos de construir. Hoy en día, es la iglesia nueva que hemos de construir, la tenemos en las manos. Hemos de construir, y estoy convencido de ella, una iglesia fraterna. Una iglesia comprensible. Una iglesia que mira a los demás, no como objetos, si como personas. Somos todos hermanos. Esta es la iglesia de Jesús. Y por ende, Francisco sigue esta iglesia. Y por esto él, si os fijáis bien, desde el día que tomó posesión, con sotana blanca, no se ha puesto otro vestido encima de este. Solamente un abrigo en invierno y nada más. Porque Francisco quiere recuperar la sencillez, la pobreza, la humildad. Esto es lo que busca el Papa Francisco. Gracias, Padre. Muy bien. Muy bien.